Nadie ha reivindicado los atentados todavía. El Dr. Talos Rocker, líder de la ARC, publicó una carta condenando el ataque. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación confirman que a pesar de ello, Rocker y la ARC sí que podrían encontrarse detrás de los hechos. No sé qué opinarán, pero colaborador para la restauración... ¡Qué curiosa tu forma de prepararte para la acción! ¿Te estás enojando para acabar con ese tipo? Engórdenes sin bajas. ¿Eso está bien? Me daba la impresión de que trataría de garantizar un daño extremo. ¿Qué distancia estamos? Estoy descendiendo ahora. No hay muchos ángulos de aproximación. ¿Dónde prefieres? Acércate al suelo todo lo que puedas. Yo me ocupo del resto. Lo que tú digas, jefe. Lo que tú digas, jefe. Jensen, ¿sigues con todas las piezas en su lugar? Estoy bien. Estoy cerca de la ubicación de nuestro contacto, en la vivienda 237. Carajo, Jensen. No te voy a dejar en el portal. Deberías tener el sector residencial justo al frente. Yo pasaré al piloto automático y me pondré un café. Avisa si las cosas se ponen interesantes. No, no. 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 ¿Te perdiste? ¿O solo estás de paso? No, no, no. No tiene nada que ver. La policía necesita culpables. ¿Estos policías buscan a miembros del ARC? Para ellos, todos somos miembros del ARC de una u otra forma. Y algunos de nosotros hemos cometido errores. Pero no del tipo que el resto del mundo dice que hemos cometido. Parece que estás a favor del ARC. ¿Por qué no? La coalición por los derechos de los aumentados se creó con la mejor intención, como una vía no violenta de enfrentarse a la injusticia y avanzar en los derechos de los aumentados. Bien. Pero por experiencia, a menudo la mejor intención puede desviarse. Puede ser verdad. Pero ahora mismo, Talos Rocker y la ARC son los que mantienen vivos a la gente de Golem. Confía en mí. Ellos son los buenos. Me da la impresión de que ves al ARC y a Talos Rocker como unos Robin Hood aumentados. ¿Conoceslo bastante bien a este hombre? Conocí a Talos hace años en la India. Los dos éramos voluntarios humanitarios. ¿Es un buen hombre? La prensa lo presenta como un narcisista. Tiene defectos, pero no puedes creer todo lo que sale en las noticias de Paios. ¿Suele visitar esta parte del complejo a menudo? Él... ¿Sabes? Me has estado haciendo una barbaridad de preguntas. Es solo que escuché que Rocker no se aumentó de manera voluntaria. Me pregunto cómo influye una experiencia así en su visión de aquellos que sí lo hicieron. Talos era un entusiasta de las posibilidades de los neuroaumentos para sanar el cuerpo y el alma de la gente. Su accidente solo afianzó sus creencias. ¿Sigue siendo un idealista después de todo lo que pasó? Escucha sus retransmisiones diarias. Cree que la gente acabará obrando de manera correcta cuando llegue el momento. Solo tienen que descubrir qué es lo correcto. En el lugar de donde vengo, los policías suelen ser los buenos. ¿Qué planeta es ese? Porque de donde yo vengo, la policía lleva años militarizada, malversando dinero y provocando una insondable desconfianza entre ellos y la gente que se supone que debe proteger. ¿Eso es lo que sucede en Golem City? Eso sucede en todos lados. Pero la policía de Golem es una raza aparte. Aquí controlan todo. Comida, medicina, neuropocina. Y no todos tienen en alta estima a los aumentados. Ya veo. Bueno, gracias por el aviso, doctora. Espero que me hagas caso. No, gracias por el aviso. Gracias por ver el aviso. No te preocupes. Todo estará bien. Debe someterte a un escaneo de identificación. Voy a hacer un escaneo de seguridad. Bienvenido a Golem City, ojalá. Gracias.